Lorenzo Córdoba queda completamente exhibido por el nuevo cartucho quemado de Movimiento Ciudadano, o sea, Jorge Álvarez Maínez, quien dijo textualmente que él es el principal asesor del PRAN-RD, o sea, Xochitl Galvez, para poder violar la ley, diciendo que es el expresidente nacional del INE. Y, claramente, esta acusación en contra de Lorenzo Córdoba por parte de Álvarez Maínez sobre que Lorenzo Córdoba es el principal asesor del PRAN-RD para violar la ley es una prueba de que entre sí mismos, entre la derecha, hay una fractura, ya que Movimiento Ciudadano es lo mismo que el PAN y que el PRI. Por favor, escuchemos esto que dijo Jorge Álvarez Maínez, el segundo nuevo candidato presidencial por parte de Movimiento Desahuciado, que diga Movimiento Ciudadano. Y, desgraciadamente, uno de los asesores del Frente Amplio para violar la ley es uno de los principales responsables de la realidad que tiene hoy México, expresidente del Instituto Nacional Electoral, y no le da pena brincarse a asesorar al Frente de cómo torcer la ley, de cómo romper las reglas electorales y de cómo hacer las trampas para estar. Pues eso es la vieja política. Qué duro golpe para Lorenzo Córdoba y para Xochitl Galvez por parte del nuevo candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, o sea, Jorge Álvarez Maínez, al decir que Lorenzo Córdoba es el principal asesor del PRAN-RD para poder violar la ley. Y, por favor, no olvide suscribirse y activar las notificaciones para que YouTube le avise cuando suba un nuevo video. Gracias.